¿Qué pasa salados? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Heavy Rain. Jueves 16.30 ¿Y crees que el asesino del origami mató a Manfred? Tiene sentido. No quería que nos destripara el asunto. ¿Y sospechas de Gordy Kramer, verdad? De él o de uno de sus hombres. Gordy tiene el tiempo y los medios. Sin mencionar la actitud retorcida que hace falta. No es más que un sospechoso, pero uno con pinta de culpable. ¿Son estos tus archivos del caso? Sí, llevo trabajando en ello un par de años. He generado una montaña de documentos. Revistas sobre origami. ¿Crees que el asesino se habrá suscrito a una de ellas? Si se ha interesado por el origami durante los 30 últimos años, su nombre tiene que estar en alguna parte. El problema es que hay más de 100 nombres, así que no sirve de nada. Me muero de hambre. ¿Tienes algo de comer? Ah, no soy un chet, pero podría hacer unos huevos revueltos, si te parece. Venga. Genial. Estoy empapada. Necesito entrar en calor. ¿Te importa si me ducho? Ah, tú misma. Mi habitación es la siguiente puerta. Prepararé los huevos mientras te duchas. Venga. Dale. Una suertecita. Bueno, esos son más bien estrellados. Unos revueltos. ¡Hala! ¿Eh? Magia, chaval. Ah, que los ha revuelto en la sartén. Bueno, bueno. Entonces, puede ser. Tique-tique. Madre mía, parece una... Algo raro. No cambia, eh. No cambia de aspecto. Ah, vale, coño. Estoy aquí meneando. Se nos van a pasar. Ah, no. Pues sí. Tenía que hacerlo así. Los huevos ya deberían estar listos. Los huevos ya deberían estar listos. Cocinados. Los huevos ya deberían estar listos. Venga, dale. Un plato tiene el señor. Toma ahí. Vamos a ver una tortilla, ¿no? No tiene mucha pinta de huevo. Parece más bien una patata. ¡Tú, a comer! Hombre, sí, dale. ¿Te queda mejor a ti? Eh, eso casi parece comestible. ¿Qué es eso? El cuaderno que cogí de la tienda de Manfred. ¡Ojo! Según esto, unos 30 clientes compraron recambios de máquinas Royal en los últimos 10 años. El asesino puede ser uno de ellos. ¿Sabes? Confirmar la coartada de 30 clientes, uno por uno, es mucho patear. A no ser que cotejemos los nombres con la lista. La lista de suscriptores a las revistas de origami todavía la tienes, ¿no? Sí, sí. ¡Loren, espera! ¿Y este por qué se entromete ahora? Si el asesino realmente utilizó una Royal y está suscrito a una revista de origami, su nombre debería aparecer en ambas listas. Bueno, Loren, en realidad solo es una suposición. Pero, sí, supongo. Su nombre está aquí. Ayúdame a encontrarlo. A ver, son 30. Tampoco... Tampoco creo que he hecho todo el día. Lo tiene. Ah, bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Desenterrar su tumba para asegurarte? Ya sé que no tiene sentido. A no ser que el asesino usase su nombre. ¿Pero por qué usar el nombre de un niño que murió hace 30 años? Eso es lo que tenemos que averiguar. El nombre es John Shepard. Tiene que haber una tumba en alguna parte. Nunca te rindes, ¿verdad? ¿Vamos a desenterrar la tumba de un niño? What the fuck? John Davies, tal. Seguramente esté en otro lado de estos, ¿no? ¿Cómo sabes que tiene que estar por ahí? Tranquilo, a los muertos no les importa. Eh, aquí está. John S. Shepard. ¿No? ¿Por qué no me sale? Está convencida de estar tras la pista de algo. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo en este maldito cementerio. Disculpe, estoy buscando... No se preocupe. Ya puedo yo solo. Ah, que primero le tenía que preguntar a la señora. Disculpe. Estoy buscando la tumba de un niño que murió hace unos 30 años. Se llamaba John Shepard. ¿No sabrá usted dónde está? Las tumbas de los niños están en la siguiente parcela. ¡Eh, Loren! Claro, joder. ¡Contré! Diez años. Estas flores están frescas. Parece que hay alguien que aún visita la tumba. Figuras de origen. ¡Ojo! Vaya, menuda coincidencia. Pobre muchacho. A ese no conocía. ¿Conocía a John Shepard? He trabajado en este cementerio casi toda mi vida. Recuerdo lo que ocurrió. Fue en el setenta y siete. En octubre, creo. No valéis para nada, delincuentes largo de aquí. Joder, vamos, largo, mocosos, inútiles. Volver cuando vuestra puta madre vuelva del trabajo. Otra vez borracho. ¿Qué vamos a hacer? Está lloviendo de nieve. Y nos vamos a tapar si pasamos el día. Al menos no nos pegará. Un poco de lluvia no hace daño. Venga, vamos a jugar. Es increíble lo que llueve. Ahora somos el niño, tú. Incre... Increíble. Al, ha cogido. ¿Eh? ¿Cómo? Pulsando así, taca, taca. Hombre, pues era importante el yo en este, ¿no? Si no, nos contarían la... La historia del niño. ¿Eh? O sea, que algo, algo... Algo tiene que ser. ¿Y qué pasa si me equivoco? Choca de frente con un palo. Mueve el culo, me estoy esperando. ¡Vamos! Dios, eres más lento. ¿Es más lento que el qué? Seguro que no puedes hacerlo. Vamos. Ha flipado, ¿eh? Dios, eres más lento que una tortuga. ¡Vamos, perdedor! ¿Qué haces? ¿Vienes o no? Uy, qué pesado el niño, tú. Este no piensa. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Aquí sí que nos podemos caer. ¿Cómo ahora trollen y sea otra diferente? ¿Dónde has ido, tú? ¿Por aquí? Supongo. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué te matas? Madre mía, no para quieto, el niño. No para quieto, el niño. Vamos que para arriba y para arriba. Ah, vale. Ah, vale. John es el otro. Ok. A que nosotros no pasa nada si nos morimos, en verdad, ¿no? Vale Es que es falso Creo que está mojado, muchacho Uy Literal Son ganas de joder de las rodillas, también te digo Venga, vamos ahí No entiendo esta historia Vale, John era un niño que estaba todo loco Vamos a jugar al escondido Tú cuentas hasta 20 y me buscas, ¿vale? El de tuque es al alumno en todo el rato Contamos bien Venga, eso se hace en todos los lados ¿Y ahora es cuando no lo encontramos? Socorro, socorro, auxilio Adiós Es que ¿qué hace ahí, tú? No sale Interesante El hermano se abrió en esa tubería llena de agua de lluvia ¿Y el niño que sobrevivió? ¿Qué fue de él? Bueno Lo único que sé es que lo separaron de sus padres Creo que lo adoptaron Podría ser el niño el asesino ¿Qué historia tan terrible? John Shepard se ahogó en agua de lluvia Mientras daba la mano a su hermano ¿Crees que... Podría ser el asesino del origami? Vamos Volvamos al coche Este está empezando a... A no gustar Como que evade mucho el tema, ¿no? Pero tampoco tendría mucho sentido que fuese él O sea, si no, ¿para qué... Investiga que no le investiguen No tiene sentido Charles Kramer Nada vez más lioso esto, ¿eh? Vale Vamos a buscar a Paco, pues Uy, 107,09 Pues entonces lo que dijimos de que tal Madre mía, que fiesta y que mal bailáis todos Es el tipo que alquiló el apartamento del médico en Marvel Street Será mejor que tenga cuidado Podría ser el asesino Podrían ser tantas personas Esto lo tiene Copia y seguro Bueno, Paco Estoy buscando a Paco Méndez ¿Sabes dónde está? Está en su mesa, allí ¿Qué conoces? Todavía no, pero tengo que hablar con él Eso no es posible El señor Méndez no quiere que le molesten Ah, bueno, ya, me da igual Ah Creo que también ha sido Bueno Y entonces, ¿qué hacemos? A lo mejor logro captar su atención Si muevo un poco el esqueleto cerca de él Cerca de él Ya Eso está claro Pues en llamar su atención Está claro Plan Ah, vale, vale Donde cambiarnos Eso ya me cuadra más Vale Eso es Ay, qué descanso, tú Madre mía Es hora de hacer el papel de chica sexy Exacto Vale, estás igual que estabas ¿Ya? No, no Eso sí Saca Madre mía, lo que hay que hacer, eh Con nuestro amigo del hostal Encima Y nos van y nos viene Muy bien Muy bien Y Unas pinturitas Hostia Como Joder Eh, pero ¿qué dices, loco? Vale 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 Ready Vamos, redis ¿Esto qué es? A más cosas Joder Vale Vale ¿Más cosas? Hostia Eso está bien saberlo A la bailar Vamos ya Nos van a quitar el bolso Verás Ojo Mira, mira, mira Como está flipando, Paco ¿Eh? Madre mía, Paco Mira, Pacito ¿Eh? Cámbiamela Eh, tú Eh, tú Es tu día de suerte, Encanto El jefe quiere invitarte a su mesa Gracias por aceptar mi invitación Me llamo Paco Me llamo Paco Maris Me llamo Maris Me gusta cómo te mueves, Maris Me estás poniendo a pie Tal vez podamos continuar esta conversación en algún sitio más íntimo Madre mía Madre mía Paco, qué asco, Paco Tú, tú Vamos deprisa I kill you ¿Dónde sacamos la pipa? Podemos matarle Hombre, lo suyo sería no disparar Son sacarle cositas Digo yo Ahora ya no me dices nada, eh Toto Por favor, vámonos Vámonos de la música Cuidado Entra Le hago hablar con la pistola Y me largo de allí antes de meterme en líos Todo va a salir bien Todo va a salir perfectamente bien Si habla Si no Bienvenida a mi pequeño reino Descanso, Paco Mueve Paquito, Paquito Habrá que acercarse al bolso sigilosamente Irse a hablar Obviamente, si no quiere copa No necesitamos hablar de nada, nena He hablado bastante Demuéstrate Lo que sabes Lo siento Creo que ha habido un malentendido Pues tan fácil como que vayas a por la pistola Mira Me voy a ir Aquí no ha pasado nada En otra ocasión La que no ha entendido mal eres tú, cariño Estoy cansado de perder el tiempo Ahora nunca le da Y nunca acepto un no por respuesta Tenla liado, amigo Habrá que engañar a Paco Idea, tiempo Haz lo que debas, man Ya sabes Ya Pero Piensa en algo Tiene que haber una salida Que sí, Paco Que sí La lámpara? La lámpara Si pudiera cogerla Ya sé Ya sabes No sé yo si con la lámpara ¿Y qué hacemos? Ahora que sí Toma Toma Toma, trasero Eso es lo que yo llamo Un buen cuna Eso, nena Bien Segundo acto Escuchemos cantar al nene Vale Paquito Cierta caña Dios ¿Eres poli? Si llamas a alguien Te mato ¿Entendido? Mierda ¿Qué quieres? Tienes un apartamento alquilado En Marvel Street Quiero saber por qué ¿Un apartamento? No sé de qué me hablas ¿Qué no? ¿No vas a saber Lo que son huevos Cuando te cate? Joder, maldita zorra Te voy a matar ¿Parece? ¿Va todo bien? Eh, le he dado A ocupado Oye, no sea morboso Me opaco ¿Qué te pasa en la boca, Paco? Si valoras en algo Tus huevos, Paco Más vale que empieces a hablar ¿Qué haces? Para ¡Para! Esto no es más que el principio ¿Qué tal un poco más? Eh, mierda Nunca he pisado ¿Cómo? ¿Que nunca es qué? ¿Qué? Apartamento Le di las llaves A un tipo Me dijo que necesitaba La casa Ah, tenía dinero ¿Cómo se llamaba el tipo? Ah, no sé su nombre Lo juro Ah ¿Qué no? John Shepard Se llama John Shepard Eso es todo lo que sé John Shepard ¿Ves? No ha sido tan difícil, ¿verdad? Estaba disfrutando Con este momento romántico Ahora todo encaja Pero tengo prisa Pero John Shepard Es un niño O sea, están usando Usando su nombre Vámonos rapidito El nombre que me ha dado John Shepard ¿Es el nombre del asesino? Pronto Hora de la gracia El dolor de cabeza Me está matando Sí, por favor ¿Qué te ha parecido? No lo has hecho nada mal ¿Verdad, pequeña? ¿Y Paco o qué Paco? La próxima vez Se lo pensará dos veces No me va, no No tengo nada En contra de la música Teco, trans o no te sea Pero está muy alta Pero mucho Es un buen método Es un buen método Bueno Pues ya sabemos John Shepard John Shepard ¡Gracias! 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 ¡Gracias!